¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo otra reseña de una base colombiana y esta vez le toca el turno a la base Vogue Efecto Total Set. Y en este video les voy a contar sobre la duración de esta base, el acabado, una comparación con otra base y otras cositas por ahí. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y antes de empezar con la reseña de la base, ustedes me han dicho muchísimo que yo les grito mucho en los videos, pero eso es porque hay mucho ruido afuera y no me podrían escuchar bien, pero voy a tratar de modular mucho la voz y bajarla un poquito. Así que quiero que me digan si este video está mejor el audio aquí en los comentarios o si realmente me va a tocar conseguir un micrófono. Así que díganme aquí abajito si el audio de este video está bien. Y ahora sí, vamos a empezar con la reseña de la base. Y mis amores, para empezar esta reseña vamos a hablar del empaque. Que esta basecita está en un empaque de vidrio matizado, o sea que esto es mate y las letras son brillantes. Tiene un dispensador que es algo que yo agradezco muchísimo porque odio las bases que no tienen dispensador. Siento que le complican a uno la vida de una forma que no debería complicársela. Así que me gusta que tenga dispensador. Y esta base la voy a comparar con esta otra de acá, que es la de tiza, porque el empaque es absolutamente igual. Y como lo pueden ver ustedes, el empaque es igual en tamaño, en altura, en acabado, en absolutamente todo. Excepto el color que es este rosadito y este es plateado con blanco. Pero de resto es exactamente el mismo empaque. Así que me dio mucha curiosidad saber qué tan similares eran las fórmulas. Y algo que no me gusta de estos dos empaques en particular es que tienen la tapita transparente. Y obviamente esta tapita yo ya la limpié para que se viera bonita aquí en cámara. Pero realmente termina como esta de acá, súper súper sucia, llena de base por dentro. Y no se ve muy bonita encima de la mesa, así toda cochina llena de base. Y es muy harto estarla limpiando todo el tiempo. Así que las tapitas que son como de este tono o que son como más oscuritas o tienen algún color en particular, camuflan bastante la base que se queda aquí. Obviamente aquí adentro hay un montón de base, pero la camuflan bastante y se ve la presentación mucho más bonita. Entonces esa es como mi única crítica al empaque, porque de resto me parece que es un empaque muy bonito y muy práctico por la pompita. Y ahora sí les voy a contar qué tal está la fórmula de esta base. Y esta base cuando me la puse lo primero que noté fue el olor súper súper fuerte que tiene. Tiene un olor abuelita, pero es muy fuerte. O sea, la cantidad de perfume es bastante alta. Y aunque ustedes lo sienten un poquito más bajito cuando la base se seca, de todas formas se sigue sintiendo. Porque mi novio, cuando yo estaba probando esta base, la semana pasada me preguntaba que cuál era el olor raro que yo tenía. Y yo le dije que me oliera la cara y me olió aquí y me dijo que olía abuelita. Así que realmente es algo que otras personas sí lo van a poder detectar. Yo pensé que no, porque ahorita que la tengo puesta, que ya se secó, no la siento tan fuerte. Todavía la puedo oler, pero es una cosa supremamente sutil. Pero otras personas que están alrededor sí les van a poder oler el olor a viejita que tiene la base. Entonces eso es algo que me molesta un poquitito. Porque generalmente yo no uso ningún tipo de perfumes porque me da dolor de cabeza. Pero tampoco quiero oler abuelita. Entonces no sé, eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Si a ustedes no les molesta no pasa nada. Pero si ustedes son sensibles a los olores, esta base no va a ser para ustedes. Respecto a la base como tal, les tengo que contar que tiene una cobertura media. O sea que es una cobertura que realmente a nivel de bases colombianas es buena. Porque generalmente las bases colombianas están como en cobertura muy 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 ligerita. Esta tiene una cobertura media y es construible. Que es algo que a mí me gustó muchísimo. Porque me puse una segunda capa y sí aumenta la cobertura. Y no se ve para nada pesada, no se ve fea. Así que ustedes pueden poner libremente dos capas y les queda una cobertura media. Un poquito alta, pero sigue siendo media. Pero me gusta realmente, la cobertura es muy bonita. Y aparte del olor, otro punto que tiene en contra esta base es que se oxida muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es impresionante la oxidación. Así que en este momento voy a ponerme un poquitito de base aquí. Y voy a esperar 10 minuticos, no mentira, voy a esperar 5 minuticos. Y voy a ponerles base fresca de este lado para que ustedes puedan ver la comparación. Y a través de la magia de la edición, eso va a pasar en un segundo. Y mis amores, como pueden ver aquí, la base que ya se secó tiene un tono mucho más oscuro que la base fresca. Es una cosa como de unos dos o tres tonos más oscura. Es impresionante la oxidación que tiene esta base. Y cuando se oxida, pierde un poco el subtono amarillo que tiene. Y adquiere, al menos en mi piel particularmente, un tono un poquito salmón medio extraño. Y eso es algo que a mí me parecía súper raro. Porque yo la compré emocionada de que tenía un subtono amarillo. Y cuando se oxida en mi piel, terminó como de un tono salmón un poquito extraño. Ahorita en cámara no se ve tan raro. Y después de un poquito de tiempo y polvitos y todo, como que se le arregla un tris el subtono. Pero yo me sentía muy colorada cuando me terminé de poner la base. Porque se pone como... O sea, se oxida tirando al rosado y no tirando como al anaranjado. ¿Me entienden? Se ve salmón la cara y es algo rarísimo. Y mis amores, en cuanto a la duración. A mí me parece que tiene una muy buena duración. Es normal, como todas las otras bases que hemos probado. Dura bastante bien. Pero no sé qué tal dure en una piel grasa, bastante grasa. No estoy muy segura. Creo que tendría que ver más con la preparación previa de la piel que con la base como tal. Porque yo siento que no es una base hidratante. Es una base que se seca en un efecto como aterciopelado. Se seca muy bien. Siento que si quisiera podría no sellarla. Pero yo estoy acostumbrada a sellar la base, entonces la sellé. Pero realmente no se siente hidratante, ni se siente muy húmeda, ni nada. Sino que cuando se seca ya se asienta bien. También creo que sería una base buena para las pieles grasas. Pero no estaría tan segura porque no conozco a alguien de piel grasa que la haya usado. Y hablando de los diferentes tipos de pieles. Esta base tiene como algunos beneficios aquí. Que son más indicados para personas con pieles maduras. Y no tanto para pieles jóvenes. Y como me dijo Tati o Mortiana Makeup aquí en YouTube. Las cosas que son como para personas de mayor edad. O que son anti-edad. O que previenen arrugas. Este tipo de cositas en pieles jóvenes. Como la mía particularmente. O como las chicas de 18 a 20 y tantos. No es muy recomendable usar este tipo de productos. Porque tienen el efecto contrario. Y te hacen envejecer más la piel. Porque son cosas como más fuertecitas. Que ayudan a las pieles maduras. Pero no a las pieles jóvenes. Así que realmente yo creo que yo no seguiría usando esa base. Pero solo por esa razón. Porque realmente el acabado me parece bastante, bastante lindo. Pero respecto a las pieles maduras. Tengo una anotación. Y es que yo tengo dos arruguitas aquí a los lados de la boca. Y siento que esta base me las marca un poquito. Entonces no entendería cómo puede ser una base para pieles maduras. Pero no te difumina las arrugas. O sea, es un poquito extraño. Porque si es para pieles maduras. Si creo que tiene un efecto lindo. Pero a mí se me meten las arruguitas. Entonces yo creo que si una persona tiene más arruguitas que yo. O tiene la piel como las paticas de gallo aquí y así. Creo que se le metería un poquitito. Así que no sé qué tanto la recomiendo la verdad para pieles maduras. Entre los beneficios que les dije que esta base tiene. Dice que ayuda instantáneamente a proteger del sol. Pero no tiene qué nivel de protección solar tiene. O sea, no dice SPF 20 o 50 o algo así. No lo dice. No dice a qué nivel te protege del sol. Así que siento como que sí deberían decirlo como para uno más o menos saber. Pero bueno, dice que te protege del sol. Que disimula las líneas. Eso no lo sentí. O sea, siento que el acabado es muy bonito. Pero no se me difuminan las linecitas que tengo acá. Entonces como que eso no tanto. Dice que previene los signos del envejecimiento. Eso es lo que les estaba diciendo. Que es como más indicada para pieles maduras. Disimula las manchas. Obviamente porque tiene una cobertura muy buena. Unifica el tono. También obviamente porque tiene una cobertura muy buena. Y dice que suaviza la piel. Y realmente pues la piel sí se siente súper suave. Obviamente el maquillaje no va a ser reemplazo de su crema hidratante. Ni del agua de rosas. Ni de nada de esas cosas. Pero si una base las ayuda a hidratar. Es bastante, bastante chévere. Y realmente es... O sea, bueno, no hidratar. A suavizar. La base dice que suaviza. Y la piel sí se siente bastante suave. Tiene como un efecto aterciopelado como les decía. Y creo que eso es a lo que se refiere cuando dice que suaviza la piel. Y mis amores, como les dije al inicio del video. Me dio mucha curiosidad comparar estas dos bases. Porque el empaque es igualito. Entonces utilicé esta base en un lado de la cara. Y esta base en otro lado de la cara. Y ahí me di cuenta que la base de tiza tiene mejor cobertura en una sola capa que esta de acá. Pero la de Mogue sí se deja construir. Y la de tiza no. Porque da un acabado muy pesado. Entonces ahí están como en pelea. Porque esta tiene mejor cobertura. Pero esta sí se deja construir. Y respecto al acabado. Es un acabado bastante similar. Bastante mate. Como suavecito. Efecto aterciopelado. En eso sí son bastante similares. En cuanto al olor. Esta de tiza también tiene un olor particular. Pero no es tan fuerte. Y sí se disuelve a lo largo del día. Ustedes no lo van a sentir el resto del día. Solo cuando lo aplican. Y esta de acá sí tiene un perfume bastante fuerte. Que no se diluye a lo largo del día. Se suaviza. Pero nunca se va por completo. En la duración están prácticamente empatadas. Las dos me duraron lo mismo durante el día. Y en cuanto a oxidación. Las dos se oxidan en mi piel particularmente. Pero esta se oxida muchos tonos. Y esta creo que un solo tono. Me había olvidado de mencionarles. Que esta base la compré en el tono pétalo. Que es el más claro que ofrece la línea. Y realmente no es tan claro. Como para una chica con piel clara. A lo que me refiero con esto. Es que hoy me combina un poquitito más. Porque la mezclé con este corrector blanquito. Como para que me dé un poco más mi tono de piel. Pero si la utilizo solita. Me veo bastante bastante morena. Entonces no pienso que esta base sea adecuada. Para pieles muy muy claras. Ya ustedes me dirán en los comentarios. Que pensaron de la base. Si si las convence o no las convence. Si la comprarían o no la comprarían. Realmente a mí me gustó. Pero tiene esos detallitos. Como la oxidación y el olor. Que hacen que no sea una de mis bases favoritas. Así que yo personalmente no la voy a seguir usando. Pero es por esos detalles. Así que quiero saber en los comentarios. Si a ustedes eso les molesta o no les molesta. Si la han probado. Y si tienen piel grasa y la han probado. Cuéntenos que tal les pareció. En la cajita de comentarios. Para que todas sepamos. Y nos demos una idea. De si nos va a funcionar. En nuestro tipo de piel en particular. Espero de verdad que este video les haya gustado. Yo las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.